Nos encontramos en el inicio de la calle Miguel Hidalgo del poblado Chacama, del municipio de Emiliano Zapata. Esta calle se pretende realizar la construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas. Aquí podemos observar nuestro primer pozo de visita, el cual se tiene contemplado las renivelaciones, aunque en este caso, como ya existe un pavimento, solo tomaremos base de él para partir. Esta es nuestra calle Miguel Hidalgo, cuenta aproximadamente con 460 metros lineales, donde se pretende realizar el pavimento. Primero, podemos observar que existen charcos de agua, la calle se encuentra con diferentes pendientes, por lo cual se tendría que hacer cortes y nivelaciones, despalmes. Aquí vamos caminando sobre la misma calle Miguel Hidalgo. En esta se encuentran las viviendas, una vivienda un poco fuera del arroyo. Como podemos observar, nuestro arroyo del camino se ve libre, suficiente espacio para realizar nuestros trabajos. No se encuentran banquetas, no hay guarniciones. Esta parte de aquí vamos en una pendiente. Nos encontramos en el primer cruce del poblado. Se ven nuestras calles perpendiculares, más adelante estas pavimentadas, por lo cual la Miguel Hidalgo no tiene pavimento. Seguimos avanzando. Se observa totalmente despejado. Sí, habría que hacer algunos desmontes, despalme. Aquí encontramos nuestro siguiente pozo de visita. Habría que tomar niveles, renivelarlo, de igual manera la renivelación de la calle.